El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró desastre natural por los derrumbes ocurridos en una carretera cerca de la localidad de El Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó. El mandatario visitó la zona y entregó los números que ha dejado la tragedia. Petro sobrevoló la zona y aseguró que va a trasladar casi 128 millones de dólares de la Agencia Nacional de Infraestructuras a la entidad que se encarga de las carreteras, el Instituto Nacional de Vías. El mandatario aseguró que ese dinero servirá para que se pueda acometer no solamente el final de la obra, sino lo que no se hizo al principio de la misma, que es un trabajo de aseguramiento de taludes que permita la seguridad de la vía e hizo énfasis en la desidia que ha habido con esta carretera. La instrucción a todo el litoral pacífico es, a sus alcaldes y gobernadores, es mirar los puntos críticos, tratar de gestionar el riesgo, es decir, no de actuar después de la tragedia, sino antes. La nación está dispuesta a la ayuda que se pueda requerir. El derrumbe sepultó a varios vehículos que estaban detenidos, al parecer por una luz que bloqueó previamente la carretera entre Medellín y Quibdó, la capital del Chocó, y una casa donde se resguardaban de la lluvia medio centenar de personas. Las labores de rescate siguen, a la vez que se podrían producir nuevos derrumbes, según advirtió Petro, si caen nuevas lluvias, por lo que la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, pidió que se evite circular por la zona.